Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal, otro vídeo que me habéis pedido, así que he aprovechado que tengo que dejar vídeos grabados para irme al regional de Barcelona y pues aquí lo tenéis, vídeo un poco de preparación de compras, de alguna cartita, no me voy a poner con absolutamente todas, 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 porque no me da, me iría a dos horas de vídeo y no me apetece, tengo muchos vídeos que grabar, pero básicamente sí que voy a repasar las principales, recordad que siempre en comentarios me podéis dejar si me he dejado alguna que vosotros consideráis especialmente relevante, pero bueno, antes de empezar, como siempre, voy a poner por aquí un segundito pantallita con los miembros y demás que están activos a día de hoy en el canal, si algunos habéis unido en estos días que estoy fuera, perdonad, porque como tengo que adelantar vídeos no vais a aparecer, en cuanto vuelva ya actualizaré todo, y también recordad que he abierto Patreon, también la gente de Patreon que empieza a entrar aparecerá en esta pantalla, tenéis abajo toda la información, si queréis apoyar el canal tenéis por ahí. Entrando ya y volviendo ya con el vídeo, vamos a ver un poco primero rápido lo que nos trae OP9, el meta que hay en OP9, o bueno, que sí que hay ahora mismo en ASED OP9, que sé que cambia un poquito, que no es exactamente igual el meta cuando llega a Occidente, pero como base nos puede llegar a valer bastante bien, y a partir de ahí, razonar un poco qué cartas son las que yo considero más interesantes de ir mirando y hablando de ellas. Podemos empezar por colores, vamos a ir por orden. Primero tenemos las cartas rojas, que es full y completo soporte de Shanks, lo único que está fuera es la secreta que es el Roger, y bueno, algo de Keith, el deck de Keith es un deck meme, pero que alguno puede llegar a sacar con las cartas nuevas, pero el soporte como tal, puro y duro, es soporte del deck de Shanks, que es un deck ultra ultra meta, que voy a poneros aquí un par de listitas de las que se han visto en Asia, un poco lo que se está usando ahora, que como veis es casi todo el core de OP9, más algunas cartitas anteriores de soporte. Vamos a ir aquí, que voy a poner aquí un poco, que estaba repasando antes todo el meta, los decks un poco que estáis viendo es que el rojo está claramente dominado por Shanks, hay algún Zoro que se cuela, alguna Betty, algún ST10 de Luffy, pero en general el dominio de Shanks es bastante grande en el color rojo, es probablemente el mejor líder que hay en el color ahora mismo, y es eso, para poder jugarlo es simplemente el soporte de OP9, cartitas que necesitamos de atrás, Raigli, es una carta que está subiendo bastante de precio, yo los iría pillando poco a poco tranquilamente cuando vais encontrando alguno decente, porque es que es una carta que tiene pinta que va a ser staple de rojo durante bastante tiempo, y es una carta importante si vais a querer jugar el color. Luego fuera de Raigli el resto de cosas son bastante baratas, que si evento de cero, que si otamas y maquinos que ambas vienen reimpresas en The Best que sale antes de OP9, así que para haceros con estas podéis esperar y son bastante económicas, dragón también ultra económico, luego tenemos la opción del Shanks de 10, que no sé si alguna de estas dos listas lo lleva, creo que no, putada, pero en el Shanks de 10 también se está jugando en varias listas, el que ya tenemos ahora que cuesta 10 céntimos o algo así, nada, un par de Zoro Rush a veces se llevan, pero son cartas que es eso, te cuestan a lo sumo 1€, Zoro de hecho si vas a la reimpresión del ST te cuesta 50 céntimos o algo así, y luego la que sí que estamos viendo aquí es el tema del Newgate del ST15, que esta carta sí que es bastante interesante, pero bueno, si vais a jugar rojo, pillar un ST15 o 2 no es una mala idea, te viene con un sobrecito de PRB encima, eso sí, yo no la pillaría a los precios que se están viendo en las tiendas, si te cobran 20-25€ por un ST que se vayan a fregar, pero a partir de más bajo de 20, pues puedes llegar a valorarlo, ya digo, no es excesivamente caro, es un deck que se puede montar con OP9 relativamente fácil, es cierto que los Raylees duelen, pero a las malas para jugar local, si empezar puedes jugarlo sin Raylees y ya tienes una versión más o menos funcional, y los Raylees luego irlos añadiendo poco a poco, aunque si ya estás a estas alturas planificándote para empezar a jugar en OP9, pues puedes ir pillando los Raylees poquito a poquito, y ya tienes un deck bastante bastante decente. Luego otro deck, como decía interesante, es el de Repeluffy, cosas que necesitamos de aquí, tema de barba, que es lo mismo, de best, aquí ya tienes más cositas al mezclar colores y demás, hay más variación que si los Mister 2, que los veremos luego en morado, pero este deck es ya bastante más caro y no lo recomiendo tan fuerte como el de Shanks, esto lo recomiendo más para alguien que ya tenga las cartas, que ya pueda permitírselo y que ya diga, bueno, pues voy directo a por esto, porque ya solo entre los Raylees y los Mister 2 ya se va mucho mucho dinero para la potencia que te ofrece este deck, así que tampoco lo trataría mucho, pero si lo quieres sí o sí, esto es súper barato, la Nami, el barba y el monkey tienen reprint, así que te esperas a The Best y los pillas ahí, barato, barato, lo pillaría ya, todo esto, esto bueno, también viene en The Best, pero esto te lo puedes ir pillando ya, esto es el 09, y el problema obviamente es comprarte el Mister 2 y el Raylees, todo lo demás es ultra fácil de sacar, pero en estas dos se te va a ir mucho 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 dinero, luego tenemos el foro clásico que ya habíamos visto que había funcionado, aquí, como había dicho, aquí no exactamente igual, todo esto está exactamente igual, esto no es un problema ninguno, a excepción del Raylees, que puedes ir con una lista ultra agresiva y quitar el Raylees y ir full Macaco, son dos opciones viables, el único problema de aquí es el Chopper de EVE, que como toda carta de EVE está subiendo bastante, así que esta carta puede ser dura de conseguir, al bajar un poco la popularidad del Zoron 09, puede que el precio no haya ningún tipo de problema en que vaya subiendo ni nada por el estilo, así que tampoco hay prisa por conseguirlo, pero ya digo, podéis, si queréis jugar Zoro podéis ir tranquilamente pillándose estas cartas, aunque para jugar Zoro hay opciones que yo considero mejores en OP9 de deck ultra agresivo, así que tampoco es mi mayor recomendación. Luego tenemos la Velo, que la Velo ha sufrido mejoras excesivas, o sea, es muy buena con todo lo que le viene en nuevo en amarillo, sobre todo la Koala esta es canelita, pero bueno, ya veremos luego en el set de amarillo. Pero en lo que respecta a cartas rojas, es el core entero de Revolucionario que cuesta nada, hacerte con todo el core de Revolucionario no te cuesta absolutamente nada, es muy muy económico, y si vais a querer jugar Velo, que es un deck que yo recomiendo bastante para la gente que vaya a empezar en 09, es súper barato, súper divertido, agresivo como el solo, pega unas tortas como panes que son espectaculares, y que es capaz de llevarse torneos de locals y demás sin mucho problema. Como tengas el día, el destrozo que te hace esta cosa es espectacular, y ya digo, es muy barato, Koala y Dragón son las únicas opciones que te pueden costar algo, porque te hablo de que a lo mejor te cueste 3 euros, 4 euros el playset, como mucho, y el resto ya son cartitas de OP9. Yo de hecho me estoy planteando el pillarme la Velo Bet y Lider Alter antes de que salga OP9, porque probablemente suba la Velo Alter, y probablemente me la pille porque es uno de los decks que más he jugado en físico, porque cuando yo volví a jugar físico, que estuve como 4 OPs sin jugar en físico, porque no tenía nadie con quien jugar aquí, y cuando volví, el deck que me monté fue el de Velo, así que le tengo algo de cariño, porque fue el primer deck que me monté físico cuando volví, porque no tenía mucha carta, y dije, deck barato, Calle no P5, Velo Bet y vale. Y me divertí bastante con ella, así que probablemente me lo pille en alternativo. Y luego aquí ya sería pasar, si no me falla la memoria, ya pasaríamos a verde, efectivamente. Así que vamos a mirar un segundo rápido tema de lo que nos viene en verde, que yo no quiero porque me va a hacer sufrir, pero aquí tenemos lo que nos viene en verde, esto es lo que nos viene en verde, esto, que básicamente es nada. O sea, sí tienes el deck de Odyssey, para deck así cerrado de OP9 para quien se lo quiera montar, que es bastante flojo, las cosas como son, pero es que fuera de aquí hay muy pocas cartas que tengan utilidad en otros decks que digas, los mejoran tantísimo que se van a ver, como pasa, por ejemplo, con el caso de Velo Betty, etcétera, etcétera, que sí que mejoran bastante, aquí eso no pasa. Entonces, verde es como soporte inexistente y de hecho, vamos a ir aquí, voy a escribir aquí verde y vamos a ver que existe mucha variedad de decks ganadores de verde. Una variedad, pero absurdamente impresionante. Lista de ejemplo de Bonnie, ya tenéis bastantes vídeos de Bonnie en el canal, voy a traer mucho más contenido de Bonnie, pero es que no tiene cambio ninguno. El añadido es el Shanks del ST-16, que es muy buena carta, es buenísima. El matchup contra negro es como que te bajen un Jack ellos y decir, Jack, tú gíralo, Shanks. Es satisfactorio a más no poder. Pero es que es lista clásica, o sea, no tiene mucho más. Y Zidofi viene en reprints, así que es pedazo de vez para pillarlo. Esto y esto es barato, 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 barato de narices. Cavendish es la única carta que es problemática realmente, porque te pueden salir como a 40 y pico euros el playset. Luego esto viene en ST, que aparte el ST de Uta no es muy muy demandado, así que debería ser fácil conseguirlas. Y esto es dope 8, que también debería ser fácil conseguir y esto tampoco es caro. La única cosa realmente cara es esto de aquí, pero una vez que tienes eso y con los reprints y tal, por menos de 100 pavos probablemente tengas una Bonnie montada, cuando antes 100 pavos te salían los kits ya solos. Y de hecho hay muchas listas que están bajando el número de kits y subiendo otras cartas, entonces va a ser muy barata. Esto es una lista de ejemplos, pero hay muchas variedades. Dependiendo de lo que se vea más en el meta y tal, ya sabéis, Bonnie tiene la capacidad de adaptarse al meta, entonces dependiendo de un poco vas moviendo. Pero es que en general esta es lista clásica y es ultra barata, es muy muy económica en el sentido para lo que era. Y es eso, esperar a debes para pillaros los dofis y los kits. Y el único problema es Cavendish, ya está. Si queréis jugar esto, id poco a poco pillándoos los Cavendish, las Carrots, los Hodies. Aunque en la lista que estáis usando, por ejemplo, llevéis 3 Hodies, yo mi recomendación es que os pilléis 4, esto en general. Cuando vais a pillar cartas así es ya casi mejor que vayáis ya y me pillo el playset de Hodies. Otra cosa son cartas como Rayleigh, como tal, que cuestan ya 20€ cada una, que tú ahí dices, ojo cuidado, ojo cuidado, ojo cuidado. Pero cosas así que te cuestan 1€ o 2€ la copia, para pillarte 3 píllate 4, sabes lo que te quiero decir. Ya las tienes y luego se cambia el meta y necesitas llevar más de tirando agresivo, más a control, por ejemplo, Doffy. Yo llevo 4 ahora mismo, entiendo que haya gente que lo baje a 3. Vas a pillarte 3 porque es la lista que juegas ahora y luego si en un momento decides probar con 4 y tal, vas a tener que buscarte otro. Es Piat 4. Pero es eso, esperaos a debes para pillar esto de aquí, porque todo tiene reprint, esto de aquí también, etc. Entonces, te da un poco igual, esas las pillaría con The Best y el resto sí que lo podríais ir pillando ya, los Cavendish, los Hodies, las Carrot. Con esto sí que me iría haciendo ya. Verde no tiene mucha más ciencia, no hay mucha más cosa, es que no hay más, no da para más el color. Luego pasamos a azul, que es una situación similar, tenemos el deck de Boogie. Que no es horriblemente malo, o sea, si me preguntáis, ¿prefieres empezar con Boogie o con Lim? Sin pillaza Boogie, sobre todo porque luego le vienen promos que son bastante decentes. A ver cómo se consiguen, porque esas promos pueden encarecer el deck muchísimo, lo cual no me hace ni maldita gracia. Pero bueno, el deck en sí es barato, a no ser que queráis meter las mangas en el deck, porque el arte de este de 10, la verdad es que no me gusta nada. El alternativo sí que me gusta, el alternativo está guay. Pero a ver, es deck barato, es mítico deck de arquetipo cerrado y poquita cosa más. Y tenemos esta cartita para Nami, que al principio con Izzy la habíamos estado viendo y no sabíamos dónde meterla y el spot, pero después de haberla estado jugando, esta carta sí que es bastante, bastante importante y decente en Nami. Así que eso, carta que tiene un hueco importante y luego el resto de cosas tampoco es que sean muy relevantes. Así que el meta de azul se queda como está en 8-5, con Doflamingo mandando básicamente, ese es el resumen. No es como en verde, hay más cosas, pero Dofi, 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 Dofi. Se cuela de vez en cuando una Nami, se cuela de vez en cuando alguna cosita así. Y para hacer, o sea, como para montarte un Doflamingo, que aquí se me han desordenado. ¿Qué necesitas? Pues un par de S-T-17, porque así ya tienes los dos bugis, las dos boas, los logs. Hay decks que llevan el croco también, estos de aquí en concreto no, pero hay algunos que llevan el croco nuevo. Eso, un par de S-T-17, es que sé que ahora en algunos sitios es un poco difícil de conseguir, pero no debería durar mucho esta situación, así que tranquilidad. Y después, Jinbase, que ya llevo diciendo bastante tiempo en el canal que había que conseguirlos, subieron mucho con el hype, ahora están bajando un poco, así que es una opción bastante buena el pillar los Jinbase ahora. No puedo decir si van a subir o a bajar, depende un poco de cómo se comporte la locura del mercado. Pero bueno, no están excesivamente mal. Los Weevils y los Crocos, que también son bastante baratos estas dos, o sea, esto es carta de OP7 y esto es carta de EVE, no te cuestan demasiado. Un euro los Weevils y esto nada. Igual que los Sengokus y tal. Yotsu también, barato, y el perfume. O sea, todas estas cartas, esto ya te viene en el S-T. Todo esto es barato, esto era caro y esto también, pero viene en el S-T17, así que te olvidas de ellos. Es eso, lo único que necesitas realmente, realmente, hay versiones, es lo que digo, por ejemplo, este lleva Peronita, que yo dije de comprarlas cuando estaban a menos de un euro, y ahora ya han estado subiendo, no excesivamente, pero un poco sí, al doble o así. Y los Gravitis, pero esto ya es un poco de, como a gusto, probad en el simulador, como siempre digo, y luego decidid por dónde queréis ir. Pero realmente para tener la base de Doflamingo es dos S-T17, Jinbi, Weevil, Croco. Ya está, con eso ya tienes la base para poder jugar el S-T17 sin mayores problemas, para jugar un Doflamingo. Que luego quieres, por ejemplo, jugar Perona, que a mí me gusta mucho llevar Perona, pues te tienes que pillar cuatro Peronas. Yotu, pues lo mismo, Gravitis, Perfumes, Pudin, Pudin sí que me la pillaba, porque Pudin, es que Pudin dan demasiado vasco. Pero eso, son S-T17 más un par de cartitas extras, que son estas de aquí, las principales. Y el evento Yotu y poca cosa más, no tiene mucha más ciencia. Y Nami es lo que decíamos, es deck exactamente igual que siempre de Nami, metiendo las cuatro Namis. No tiene muchas más cosas. Deck ultra barato, que carta hay que pillarse de aquí que sea especialmente importante, es que da igual, todo es muy barato. No hay mucho que pensar, ni mucho a lo que darle vueltas, así que deck clásico de Nami sin mayor ciencia. Luego ya pasamos a Morado. A ver, puedo enseñaros un Buggy si queréis, por verlo. Pero es que ya digo, es deck cerrado, no tiene mucho que ver de otros sets, porque aquí, por ejemplo, este mete Love, Love. Vale, la única carta de otros sets. Por ejemplo, esto es OP9, esto es OP9, 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 OP9. Ah, mira, lleva Marguerite. OP9, ah, y el Dadounce este. Pero este no es Baroque. Ah, lo lleva como tech de robar trasear. Sí, esto me parece decente, la verdad. No está mal. Pero es eso, es casi todo OP9 con alguna tech. No tienes muchas más cosas. Luego yéndonos a Morallito, que aquí ya hay más discusión. Pluffy me parece que es el mejor de ellos, por lo que he probado. Y más o menos se está viendo que el que más representación tiene es Pluffy. Pero es cierto que el otro Luffy también tiene cositas que decir. Pero yéndonos a Pluffy de primeras, hay varias opciones, hay varias versiones. Cosas que necesitamos. Tema de un par de STs 18. Te vienen cartitas muy interesantes ahí en el ST 18. Como el uso Hachi, por ejemplo. Luego, cuatro Sanjis. Que esto sí que hay que irse los pillando ya. Carta que está muy bien de precio ahora mismo. Y que en OP9 con la subida de Morado puede subir bastante a medida que nos acerquemos. O sea, las cartas de Morado sí que yo las iría pillando si queréis jugarlas con bastante más antelación. Fran no su que igual. Keith es una carta de OP5 que es muy barata ahora mismo. Que yo me pillaría sí o sí. Y luego el problema también es que es el Bon Clay. El Bon Clay tiene pinta que va a ser carta problemática. Que va a subir. Y me preocupa que nos acerquemos a una situación similar. No tan bestia como era la Katakuri en amarillo. Que te costaba 50 euros el Bon Clay. Repito, no creo que vayamos a llegar a ese punto. Pero que los Bon Clay puedan ir subiendo, subiendo, subiendo. Y los veamos a 30 pavos, por ejemplo. Sí que es una cosa que me preocupa de cara a OP9. Luego sí se puede meter algún boss tipo Lin Lin. Tipo Kaido. Ahí ya un poco más a gusto. Pero es eso. Las cartas que necesitamos sí o sí. Para montarte el Pluffy son un par de STs de los de 18. Los Sanjis. Y luego es que es eso. El Bon Clay es muy bueno en el Pluffy. ¿Se puede jugar con menos Bon Clay e ir metiendo otra cosa para apañar? Sí. ¿Es lo mismo? No. Pero bueno. Te puede dar un apaño mientras no vas consiguiendo los Bon Clay. Luego otro deck que veíamos es el otro Luffy. Aquí hay Luffy para todos lados. Es el Morado Negro. Que ya digo, usa un poco también cartas interesantes de LST. Con bosses morados, rampeo. Esto ya es todo P9. Y cartas clásicas de negro que ya veremos en su color. Pero es que no tiene mucha más ciencia. No está mal el líder per se. Es como una mezcla entre el deck morado más el ST14. Porque aprovechas y tienes lo mismo del más uno. Y aparte tienes la pasiva de los zones. Está bien. Pero creo que Pluffy es más práctico. Es como más sencillo, simple y eficaz. Y luego también tenemos a Reihu. Que tiene su mismo exacto deck sin cambiar absolutamente nada. Así que cartas que pillar de aquí. Black Maria, Reihu y a ser feliz. Ya está, porque el resto del deck es que es súper ultra barato. El Juge, SSR, pero es que cuesta pipas. Y las únicas dos que tal. Bueno, Porsche también que subió un poco, es verdad. Estas tres son las únicas que si queréis jugar esto, sí que lo vais pillando. Pero es que esto no es prepararte para pillarte un deck en OP9. Es pillarte ya el deck de OP8. Porque es que es igual. No cambia nada. Así que eso, Reihu también que sepáis que es una opción. Es peor, pero es una opción viable económica. Para poder montarte un deck que medianamente funcione bien. Pero eso, si queréis deck morado competitivo, Pluffy tiene pinta que es la opción. Y luego ya yéndonos a negro. Pero tenemos que Luchy sigue siendo el dominador. Hostia, me he olvidado. Estaba ya con lo de tal metido tan rápido que me he olvidado de enseñar las cartas aquí. Perdón, perdonad de morado. Que morado básicamente tenemos eso. Tenemos los dos líderes nuevos. Aunque Robin es amarilla prácticamente. Y morado lo que tenemos es soporte full de Moogies. Full prácticamente de Moogies con alguna carta de Keith, otra vez. Pero el Sanji este es una aberración. El Sanji este rompe bastante. El Lobuscador es muy bueno. Y luego hay cartas interesantes también como el Franky que puede llegar a tener hueco. Pero sobre todo está este maldito evento que está roto como el solo defensivo. Entonces claro, tenemos el Zoro nuevo este que también es un poco tonto. Y el Luffy Rusher secreto que también es un poco tonto. Entonces, como veis, ya he dicho unas cuantas cartas que son un poco tontas. Lo cual bufa bastante al Pluffy sobre todo. Que es lo que vemos de carta tonta, carta tonta, carta muy tonta, carta tonta, carta tonta. Y bueno, a ver, el morado negro es exactamente igual. Aprovecha todas las cartas tontas nuevas perfectísimamente. De hecho, hay varias que las aprovecha mejor el morado negro que el Pluffy. Pero el Pluffy te da ese extra de agresividad que en el meta actual va muy, muy, muy bien. Y luego ya, visto esto, y vamos a negro. Negro le pasa lo mismo que le pasa rojo. Tiene, sí, alguna carta como esta, pero que nos es completamente irrelevante. Pero es arquetipo completo de piratas de barba negra. Entonces, afecta mucho de lo que hay. No, es absolutamente, es lo mismo que verde. Negro tiene exactamente lo mismo que verde. Vamos aquí y vemos que es todo luchis a dolor. Porque hay mucho luchi. Sigue siendo un deck completamente dominante. Algún barba negra. Y algún smoker. Me sorprende que no haya ningún st14. Pero bueno, al parecer a llenarse no les parece lo suficientemente bueno. Pero como para no haber ganado nada de nada, me parece un poco extraño. Pero es eso. Lista de luchi clásica. No tiene ningún cambio respecto a la de OP8. No hay nada que se toque. Se puede adaptar un poco al meta, obviamente. Pero no hay cartas nuevas que introducir en el deck. Cartas que son problemas reales en este deck. Sabo. Sabo es un problema real y gordo. ¿Por qué digo que Sabo es un problema real y gordo? Porque va a 20 pavos la copia. Eso es un problema. Jack también es una carta que me iría haciendo con él ahora en medida que va acabando su OP8. Que ya su precio se va abajo y va estabilizando. Porque es una carta que a futuro puede llegar a revalorizarse. Y no digo que se vaya a ir a 40 pavos. Pero que pueda tocar el bottom de precio no dentro de mucho. Así que es una opción. Luego ya, dependiendo de lo que vaya al market. Y Brook. Brook es otra carta cara de narices. Entonces, claro, si te empiezas a sumar entre Sabos, Brooks y demás. Se te va el precio del deck a más de 100 euros. Súper, súper rápido. No es la cosa más cara que existió en el juego. Porque estaba en el con los Katakuris secretos a 200 euros solo los Katas. Que no es eso. Pero más de 100 euros ya te son estas dos copias. O sea, estas dos cartas. Casi. Bueno, dependiendo del número que metas de Sabos y tal. Ya te vas a más de 100. Pero 4-4 te vas a más de 100. Más luego los Jacks, los Morias, etcétera, etcétera. Este deck te puede salir en torno a los 150 pavos más o menos. Ya digo. Es exactamente lo mismo. Es que no tiene ni un solo cambio. Luego, Barba Negra. Cartas importantes de pillar si queremos jugar el Barba Negra. La Boom. La Boom me ha subido bastante. Menos mal que me pillé el arte alternativo. Dios, qué manera de trabarme. Cuando aún no se había anunciado Barba Negra y tengo mi arte alternativo de la Boom guardadito. Porque si no, iba a llorar. Porque esa carta la quería. Pero eso. 4 La Booms. Carta muy importante en Barba Negra. Y luego el resto es que es ya full su arquetipo más Jack. O sea, pillados la Boom Jack y ya tenéis para montaros el deck de Barba Negra en OP9 prácticamente en cuanto salga. O sea, no hay mucha más cosa que digáis necesito, necesito. Mira, por ejemplo, aquí lleva los Shigans, pero no hay mucha más cosa. Los Shigans entiendo que los llevas porque una de las debilidades de Barba Negra es que le cuesta destruir un poco. No es... Por eso también llevas el Jack y demás. Al no tener on plays de negro, porque Barba Negra, recordad que su habilidad hace que se juega sin on plays. Le cuesta destruir. No tienes Luchis, no tienes Kakus, no tienes ninguna carta de estas de destrucción. Entonces ahí sufres. Tampoco tienes Moria. Dato importante. Pero digo, esto sí que es mucho, mucho más barato. Muchísimo más barato. Esto... ¿Qué te puede costar? ¿30 pavos? Y cuando salga OP9 a lo mejor por 50-60 tienes el Barba Negra montado. Probablemente. Así que deck económico para la gente que le guste este estilo de juego. Puede ser una opción. Yo lo voy a tener para montar porque lo tengo. Y esto cuando salga OP9 pues lo tendré. Así que... Probablemente a lo mejor algún día por la coña saco en Barba Negra por las risas. Y luego tenemos lo que decía el Smoker que es líder de Navy. Problema. Sabo otra vez. Brook otra vez. Y el resto es hacerte con dos STs de Smoker. Que es el ST19. Gracias por la publicidad. Donde ya te viene esto, esto, esto... Esto, esto... Los copies no me gustan, quitarlo. Y esto te viene todo reimpreso en DBs. Así que esperáis a DBs para haceros con él. Esto todo lo podéis pillar en DBs bastante barato. Así que esperáis tranquilamente. El único problema es esto de aquí. Esto es un problema gordo. Y esto es otro problema. Es que para jugar negro fuera de Barba Negra vas a tener que pillarte Sabos y Brooks. Y eso es un dolor. Bastante potente. Muy muy potente. Y luego ya enlazando negro con amarillo. Que me viene bastante bien. Aunque voy a enseñar primero el color. Que lo que tenemos aquí. Robin de único líder. Soporte de Robin. Y soporte de revolucionarios. Ya está. No hay mucho más en el color amarillo que te sirva para algo. Es soporte de Robin. Y soporte de Rebus. La carta está de 6 de Robin. Es un poco vergüenza. Si tu potente tiene 3 vidas o más. Le traseas una vida. Y a ser feliz. Es bastante asquerosa. Las cosas como son. Y lo que decía. Bueno voy a enseñar primero aquí un poco el meta. De decks amarillos que han conseguido tops o demás. En Asia. Como vemos es bastante. Hay alguna Betty. Sí. Pero es bastante en el Black Yellow. Sobre todo Black Yellow. Sigue siendo muy buen deck el Black Yellow Luffy. Ese deck. La consistencia que tiene es tontísima. Entonces va a seguir estando ahí arriba. Aparte juega Moria. Si juegas Moria estás arriba. Es lo que hay. Y la lista es que no tiene mucho cambio. Sí que hay alguna gente que mete un par de A's. Para tener algo más de agresividad. Hay gente que quita los A's. Y mete otro tipo de cartas. Como para tener más consistencia. Mete Ice Age por ejemplo aquí. Que este va sin ellos. Mete un par de Kuzans más. Dependiendo un poco del meta que tengamos. Pues Black Yellow se puede adaptar un pelín al meta que haya. Pero es que el deck sigue siendo lo mismo. No hay ningún cambio. ¿Qué cartas necesitas? Adivinad otra vez. Sabo. Que es el problema. El Luffy cohete. Luego obviamente las cartas del ST-13. Que o pillas el ST-13. O te las pillas sueltas. Ahí a gusto. Hiyori. Que vienen de Best. También. Así que no es un problema. Esta es barata. Esta viene en The Best. Vienen de Best. Carta problemática. Sabo. Es que es todo el rato lo mismo. Y luego ya. Yéndonos a otros decks que habíamos visto. Como el Kata y el Enel. Katakuri es lo clásico. Son las mamas. Pero. Pero. Y la única si nueva que introduces es la Robin. Bueno. Y la Brule del ST-20. Pero es que esto no va a costar nada. Así que es de clásico de Katakuri. Sin mucha más ciencia. Que la única tal. Sería ir pillándote las mamas. Aunque ahora. Viendo que Pudin ha ido bajando. Y cada vez va yendo menos. Y las mamas no están subiendo. Tampoco te corre mucha prisa pillarlo. La verdad. Pero esto sería lo de. Si quieres jugar Katakuri. Si quieres. Te has pillado un ST-20. Y quieres mejorarlo. Y seguir jugando Katakuri. Es que es lo que te. O sea. Las mamas ya te las tenías que comprar. Lo único nuevo que tienes que añadir. Es la Robin. No. No hay mucho más. El resto es el core de amarillo clásico. Que no tiene mucha más ciencia. Enel. Principal. Katakuri. Esperad. A The Best. Van a bajar. Aún más. Ya han bajado mucho. Pero van a bajar más. Katakuri sale The Best. Os los pilláis con calma. Porque la gente. Como va a ver Godpacks. Va a abrir como auténticos monos. No va a quedar una caja sin abrir. Esperad. Y los vais a poder pillar muy baratos. Yamato. Exactamente. Es que va a ser carta barata. No hay mucha más ciencia. Enel es barato. El Ace de 10. Es la única que te puede ser un problema de conseguir. Aunque tampoco está tan cara como lo estuvo Katakuri en su momento. Pero sí que es deck carito por el Ace de 10. Y el Luffy cohete y la Nami. O sea. Básicamente. De aquí. Yo lo que me iría consiguiendo son los Ace de 10. Los Luffys. Las Namys. Las Irajosis de Ebe. Que también son bastante decentes. Y luego el resto lo vas pillando muy muy tranquilamente poco a poco. Esto cuando salga The Best. Te lo pillas con toda la calma del mundo. Esto de aquí. Ya digo. Esto es barato. 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 No tiene muchas más cosas. Ha bajado bastante el precio de hacer Tunga en él. Es gracioso porque ahora lleva 4 secretas más que antes. Pero es que esta valía 50 pavos. Entonces. Ya que el Kata te vaya a costar 6, 7, 8, 9 euros o algo así. Porque con la cantidad de reprints que va a haber en The Best. Va a estar bastante barato. Ya simplemente te compensa. O sea. Te puedes pillar 8 secretas por lo que antes no te pillabas ni 4. A lo mejor que te dejas 100 euros entre todas las secretas. Más todo lo demás. 150. No era en el Pondle. Este deck antes costaba 300 y pico. Si no te ibas a los 400. Depende de donde los pillaras. Deck muy caro. La verdad. Para lo que te ofrece. Muy muy caro. Pero si os gusta el arquetipo y queréis jugar amarillo. Pues a pasar por caja. No tiene mucha más ciencia. Y gracias por la publicidad. Y luego para terminar. Enseñaros una Robin. Que es el líder nuevo. Que es. Básicamente. Es muy parecido. Cambias. El que mete es Katakuris. Por meter Luffy's de 9. Y luego es. Lo mismo. Pero cambiando las cartas. De este estilo. Cores de un lado. Por los counters 2000. Del otro lado. O sea. Es como. Tampoco tiene mucha más ciencia. Metes un par de cartas moraditas. Tienes Rampeo. Vanish. Me parece mejor en él. Antes que. Si vas a competir. Me parece mejor opción en él. Antes que Robin. Pero es que teniendo. Los 6. Los Yamatos. Y tal. No te cuesta demasiado. Cambiarte de un deck a otro. Único los Luffy's de 9. Pero bueno. Tampoco es. La gran cosa. Pero es eso. Esto es un poco el meta. Que estamos viendo en Asia. Ahora mismo. Los decks. Que más. Pueden llegar a marcar. También está Yamato. Que se ve así. De vez en cuando. Alguna a aparecer. Son Yamato. De estas full agresivas. Con Jodis. Con Crackers. Con tal. Más. La Robin. Porque ahora hay bastante líder de 5 vidas. Entonces. Lo de poder meterle presión. Por ejemplo. Yendo segundo. Turno de 4 dones. Metes presión fuerte. Le bajas a 3 vidas. Turno de 6. Baja Robin. Le bajas a 2 vidas. Algún trigger que te pueda salir. Cuando te peguen y tal. Y ya estás prácticamente. A meter presión de Lethal. Entonces. Está bastante bien. Luego lo acompañas con Jodis. Hay bastante cosita. Pero es eso. Los Crackers. Están muy muy económicos. Los Sanjis. Más o menos. También. Si queréis jugar Yamato. Todas estas cartas. Sí que te las vas pillando. Los Jodis. Los Crackers. Sanjis. Todo esto. Píllatelo. O Kikus. Te pillas esta base. Y con eso. Y muy poquito más. Ya tienes un deck. Que para Locals. Ir modo. Modo Macaco. Es como un equivalente a Betty. Probad los dos en el sim. Si no habéis jugado. Y decid cuál os gusta más. Y os lo montáis. Porque son dos decks bastante recomendables. En el sentido de baratos. Divertidos. Full agresivos. Que pueden robar cualquier partida. En cualquier momento. Así que. Me parecen interesantes los dos. Para jugadores más nuevos. Que quieran empezar en el juego. Y poquita cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya sido útil. Ya sabéis. Lo que os había comentado al principio del vídeo. Dadle un vistazo al Patreon. Tenéis mi Twitter. Mi Instagram. Y mi Discord. Todo abajo en la descripción. Ponedme en comentarios. Si hay alguna cosita que me haya saltado. Alguna cartita que vosotros meteríais también. De la que no he hablado mucho. Así también la gente. Que haya visto el vídeo. Luego puede pasar por la sección de comentarios. Para revisar un poco. Si me he dejado algo. Si veo algo muy claro. Lo dejaré pineado al comentario. Y poca cosa más. Eso. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribíos. Estamos ya camino de los 5000. Me gustaría muchísimo. Llegar a los 5000. Antes de. Del primer año de vida del canal. Llegar al primer aniversario con 5000 subs. Sería una locura. Así que si os ha gustado el vídeo. Y no estáis suscritos. Por favor dadle al botón de suscribirse. Activa las notificaciones. Y dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.